Hola, soy Fernando Capallo Sánchez y voy a proceder a realizar la primera práctica de la asignatura Investigación de Mercados Cuantitativa con Software Libre para el Grado en Marketing. En primer lugar procederemos a descargar e instalar R y luego pasaremos a descargar RStudio y JASP. R es el programa que se utiliza para realizar los cálculos. Aunque nosotros no lo vamos a utilizar porque tampoco tiene una interfaz que sea muy amigable, a diferencia de RStudio. Bueno, para descargar R lo que tenemos que hacer es, nos metemos al buscador de internet y lo que hacemos es buscar R-project.org. Una vez que estamos aquí en R-project.org, estamos en la página de R. Tenemos que apretar aquí a Download R para descargarlo. Aquí os van a salir un montón de links. Nosotros vamos a darle al primero, a efectos prácticos. Todos ellos os permitirían descargar R, pero le vamos a dar el primero porque es el automático. Os remiten los demás a servidores de distintas universidades que utilizan el programa. Vale, aquí tenemos tres R's. Tenemos R para Linux, R para Macs y R para Windows. Los que tengáis como sistema operativo Mac, pincharíais a este segundo link. ¿Vale? Linux, como tiene muy poca gente, pues la mayoría no lo vais a utilizar. Pero si lo tuvierais, pues pincharíais al primero. Nosotros vamos a apretar aquí porque mi sistema operativo en este caso es Windows. Muy bien, esto remitirá a esta siguiente página y aquí tendremos que darle a base si es la primera vez que esté en la SR. Aunque sea la siguiente, o sea, si la estarás por segunda vez, también apretaríais aquí. ¿Por qué digo por segunda vez? Porque el programa lo van actualizando. Ahora estará la versión, si pinchamos, está la versión 4.1.1, pero más adelante puede que salga la 4.2.1. Es interesante que vayáis descargando las diferentes versiones cuando se van dando. Se puede operar con la antigua, sí, pero hay ciertos paquetes, ¿vale? Que veremos que son los paquetes y cómo se utilizan, que requieren de versiones más nuevas. En este caso nosotros no tenemos ningún problema porque vamos a descargar la última. Pero progresivamente si veis que salen nuevas versiones, pues las vais descargando. Se hacen de la misma manera que estamos haciendo esto. Aquí pinchamos Dolan R4.1 y esperamos a que se descargue. Una vez que se descarga, abrimos el archivo de la carpeta de descargas. Y lo primero que os sale aquí es esto. Le dais así. Y aquí hay que seleccionar el idioma con el que vamos a realizar la instalación. En este caso español. Bueno, aquí os da información relacionada con la licencia. Le dais a Siguiente. Y aquí os dice la carpeta en la que va a guardar R dentro de vuestro equipo. Siguiente. Aquí dejáis marcados los cuatro, ¿vale? Aunque tengáis un sistema operativo que sean de 32 bits, marcáis tanto el de 32 como el de 64. Y le damos a Siguiente. No vamos a querer hacer una configuración adicional a la que es básica o la prevista por el propio instalador. Con lo cual le damos a Siguiente. Aquí también le damos a Siguiente. Y aquí sí que le vamos a dar al primer link inicialmente para que nos salga como acceso directo. Y le damos a Siguiente. A partir de aquí ya nos va a proceder a realizar la instalación. Esto tarda un pelín. Y aquí sí que le damos a Siguiente. Vale. Y le damos a Finalizar. Una vez que le damos a Finalizar ya nos ha realizado la instalación. Tenemos aquí dos links. Unos para el de 32 bits y el otro es el de 64. Nosotros usaremos el de 64 porque mi sistema operativo es de 64 bits. Y aquí tendríamos la pantalla de R. Si os fijáis es como una especie de blog de notas. Y aquí lo que tendríamos es que escribir líneas de código. Programar en definitiva. Es un software muy poco amigable. ¿Por qué? Porque tenéis que tener conocimientos de programación para poderlo utilizar. Por eso no vamos a trabajar directamente con él. Vamos a trabajar con interfaces, softwares que se sirven de este programa a efectos de cálculo. Pero que son mucho más amigables, mucho más intuitivos o fáciles de utilizar para vosotros. Y os van a facilitar la vida en este caso a efectos de su uso o manejo. Si os fijáis estas pantallas aquí realmente no sirven para llevar a cabo análisis de datos. Todo tendría que ser a través de códigos. Sí que se trabaja con paquetes porque R trabaja con paquetes. Es un software libre y gratuito pero que está en continua expansión. Es como una especie de Wikipedia. En continua expansión ¿por quién? Por los propios usuarios que utilizan R. Que van desarrollando nuevas aplicaciones, nuevos procedimientos estadísticos o econométricos que pueden ser utilizadas por los distintos usuarios. Con lo cual al final es una herramienta potentísima esta de R que os permite estar a la vanguardia en cualquier técnica econométrica o de análisis de datos. Por lo tanto es una herramienta ideal. No simplemente que no tiene una interfaz amigable. Por eso recurriremos a RStudio. Desde aquí ya cerramos. No queremos guardar. Y a partir de aquí vamos a proceder a instalar RStudio.